Desde el Durango Durango enviamos un saludo para el amigo Charlie Reyes del programa Noches Espectaculares, sus amigos de Banda Radar Gato con gatita con al viento vamos tú y yo Miau, miau, y soñamos con tener gatitos todos de color Miau, miau, y eso no quiera yo seré Tu gato malandrín Alguien nos arruina nuestro amor de gato Porque desde arriba nos cae un zapato Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome entre por la cara mía esta noche por día Y que nada le puedo... Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que... Te marchas y que... Me intento discutirlo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Promételo tocarte estar segura A veces que me voy sintiendo solo Porque no me busco la sonrisa tan definitiva Hay una cosa que yo no te he dicho aún Y no te he dicho aún